Y realmente un día maravilloso, el sol está pleno y bueno, todo nuestro ser está inundado de una profunda alegría y agradecimiento a la señora Ministra por la visita y bueno, por acercarnos también a este aporte que lo estábamos necesitando y mucho. La verdad que fabuloso. ¿Para qué lo van a emplear? ¿Cómo le cuenta la gente? Porque nosotros tenemos como necesidad poder techar este patio, no tenemos un zoom, entonces los días de lluvia, por ejemplo, para la práctica de educación física es dificultoso, los días de intensos fríos, al igual que cuando hace mucho calor también, ¿no? Y bueno, es un espacio que estamos necesitándolo. Me imagino que de estas necesidades debe estar plagada la provincia. El tema es cómo determinar cuál sí, cuál no, ¿no? Con unos recursos que a veces no son, son limitados. ¿Cómo le vamos? Buenas tardes. No, la verdad que muy contenta de poder llegar hoy a la escuela, a ver los hermosos proyectos que realizan, proyectos solidarios, de cooperativismo, basados en valores, ¿no? Que hoy es tan importante. Y en este caso la solicitud de la escuela era del techo, pero la verdad que trabajamos en las casi 5.000 escuelas que tenemos en la provincia de Santa Fe, en todo lo que hace a las prioridades esenciales, sanitarios, electricidad, arreglos de techos, bueno, son las cosas que nosotros vamos fijando como prioritarias, y esto nos lleva a tener una planificación en toda la provincia que es muy rigurosa, de la cual también, por supuesto, participa nuestro ministro de Economía y nuestro gobernador, que en definitiva es el que toma la decisión política de hacer una fuerte inversión en infraestructura escolar. En Santa Fe hacía muchos años que no se hacía una inversión tan, tan fuerte en infraestructura escolar. ¿Queda alta la vara para el próximo gobierno en materia educativa? Sí, entendemos que sí, que realmente hemos avanzado muchísimo estos 12 años del Frente Progresista con una dedicación absoluta a la educación y a la salud pública. Creo que han sido los bastiones más importantes de nuestra gestión y que por supuesto esperamos que continúen, ¿no? Que todas estas cosas que se han logrado puedan tener continuidad.